En 1987, Esaí Morales conquistó los corazones de muchos con su papel en La Bamba. Desde entonces, el actor se ha convertido en un ícono para los latinos en el cine y la televisión. El famoso ahora interpreta al rey de los vampiros en la segunda temporada de la serie From Dusk Till Dawn, del Rey Network. Yo nunca he hecho papel de vampiro o cosas supernaturales y para mí me dio una oportunidad de tener fun, gozar, divertirme en este papel porque no es solamente poderoso, pero es un romántico también. Como podrán recordar para aquellos que siguen la serie, Santánico Pandemonium, interpretada por la bellísima actriz mexicana Aiza González, escapa del legendario bar conocido como el Titty Twister y es aquí cuando el personaje de Esaí tiene una entrada de película como solo Robert Rodríguez lo sabe hacer. Se escapó Santánico Pandemonium y bueno, ahora yo vengo a su reino debido al lado mío. El personaje de Esaí quiere reanudar el amorillo que tiene con la despampanante Santánico, solo que para lograr su cometido tendrá que lidiar con un pequeño problemita llamado Richie Gekko, ya que el Lord de los Vampiros no es correspondido y el romance está tan solo... En mi cabeza ella no está de acuerdo. Ella quiere su libertad. Yo quiero darle un mundo, yo tengo otro sueño para ella. A pesar de que Esaí lleva ya una minuciosa trayectoria como actor, el intérprete no fue la excepción en expresar lo afortunado que es de trabajar con el aclamado director del mariachi. Trabajar con Robert Rodríguez es también fantástico. Con él nunca he trabajado antes y me daba como que una pena que tanta gente latina que él ha utilizado y colaborado y yo no. Yo decía, bueno, ¿cuándo podemos encontrar algo? Tal cual su personaje Esaí se volvió inmortal en el corazón de sus seguidores gracias al clásico del cine latino, La Pamba. Y desde ese entonces no ha parado de persistir con roles que lo destacan. Pero, ¿cuál es su secreto para tener este éxito? Yo creo que manteniendo un corazón abierto, un espíritu que no se vence y también aprendiendo de lo más que pueda, buscando de la vida sentido. Un papel que demuestra esa imparable determinación es el del presidente de los Estados Unidos, En The Brink. Esaí nos expresa su orgullo al ser una figura tan importante de raíz latina. Es una responsabilidad también para representarnos en una manera creíble y para que el pueblo diga, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor no sería tan malo tener a alguien latino como presidente. A nosotros también nos enorgulleces inmensamente Esaí con esos dos grandes éxitos. Así que, amigos, no se pueden perder la segunda temporada de From Dusk Till Dawn este 25 de agosto a las 9 de la noche, hora Standard del Este. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¡Es ahí! ¡Exactamente! No se vayan y quédense aquí en VarietyLatino.com para que veas nuestros otros videos y te enteres de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ah, y no te olvides también de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!